Mira tú, no hay que venir un rata. Toma. ¡No! ¡Qué joderá! ¡Hola! Hay personas que tienen mala suerte, chico. Hay personas que tienen mala suerte. Están esas personas que tienen mala suerte. Y estoy yo. Les juro que no... Lo que pasó esto, tía. Les juro que no... Es que no sé no... Es que no... No tengo palabras, chicos. Es que no tengo palabras. De hecho, se me llegó el pelo por eso estoy así, con el gorrito. Es que no tengo pelo ahora. Sí, claro. Así que, chicos, no olviden dejarse un like y suscribir. Y compartir. Les naces... Ay, 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 ay... ¿A dónde? Unos pelo horribles, chicos. Así que por eso me puse el gorrito así. Enfoca, please. Enfoca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicos. Chicos, 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 chicos. Quiero intentar algo, ¿vale? Quiero intentarlo. Ya que esto es un año nuevo. Ya que estamos en 2020. Estamos recién empezando. Vamos a ver si podemos ser amigos, chicos. Esto va a costar muchas partidas. Bro, 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 bro. Friends, friends. ¿No? Vale, no tenía ganas de... No tenía ganas de ser amigo de este hombre. No tenía nada de ser amigos. Nada, 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 nada. Ahora me voy a meter un botiquín. Voy a ver si... Si puedo ser amigo de los que se están matando ahí. Lo probable es que en estos videos no pierden ni cinco minutos. Pero bueno. Es que... Chicos, es que... Oh, estás quietito. Ahí me... Me tienta dispararle en la cabecita. Lo mataron. ¿Qué, qué, 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 qué? Apúntele bien. ¿Dónde está el otro? Ah, vale. Que está metido ahí en la piedra. Podría ser amigo de alguien. Pero... Uff. Hay mucha gente aquí. Chicos, una cosa. No crean que me compré el pase. Vale, no me lo compré. Es... Que me salió una mochila de estas temporales. El pase. Aquí. Vale, F. No sé si va a ser amigos o no, chicos. Es que es complicado. En verdad, en clasificatoria van menos. O sea... Es más probable que en clasificatoria hay amigos, pero no sé. Está complicado. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo en la partida. O en algo... No sé, a ver. Habiendo acá arriba, ¿cómo van a desaparecer? ¡Corre! ¿Se habrá muerto o qué? Aquí no hay nadie. Hay una caja de muerto ahí. Creo que murieron todos, pero tiene que haber uno con vida. Uff. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eeeeh! Hay uno con el sniper. ¡Joder! ¡Uff, uff, 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 uff! ¡Uff, uff, mira cómo se matan ahí, mira cómo se matan ahí! Vale. Hay que aprovechar el bug, chicos. Hay que aprovechar el bug. Esto es Free Fire. Si no lo aprovecháis, te amores tú. Hay un auto ahí. ¿Ese auto estaba? No recuerdo haber visto ese auto. ¡Eh! ¡Uff, tiene que ser! No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano a la zona nomás! A ver que encontremos Excelente, si me gusta, si me gusta Por acá tiene que haber gente o algo A ver Vamos a buscar, chicos Vamos a ser de cazadores Vamos a jugar de cazadores ahora Clasificadores Y vamos a empezar a cazar ratas Eso es lo que vamos a hacer Vamos a ver si Encontramos algunas ratas por aquí Un ratatopo Un ratatopo ¿Dónde están los pinches ratatopos? ¡Miren, miren, miren! Aquí yace Un ratatopo Vamos a tirar por si acaso No quiero que me pase un Jair Les explico, un Jair es tirar una granada Y matarte a ti mismo Aunque yo también hago Solo hacer esas cosas siempre Así que no están Jair es Es Mawis también Aquí tiene que haber alguien cerca ¿Qué auto está mejor? El del ratatopo Acá no hay nadie Ratatopos ¿Dónde están ratatopos? Nos topo ratas Mira, por acá Por acá seguro Por acá, por acá, por acá Por acá ¡Vuelve, devuelve! Se están persiguiendo Se están persiguiendo Vamos, persecución Persecución Para el club, para el club Ahora, pero lo mataron Acelera, acelera, acelera ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? No, no, no Estoy tirando auto ¿Cómo se me va a desaparecer? ¿Para dónde se fueron? Tienen que estar aquí arriba ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Por aquí no hay nadie, cierto? Juan, qué anoche, ¿dónde están? Están todos los ratas ratiendo, güey Mira tú Mira, aquí viene un rata Toma ¡No! ¡Qué hijo de la! ¡Qué hijo de la! ¡Gracias!